¿Eres sorda o te lo haces? Esta es una frase que algunos adultos dicen a sus hijos cuando no les hacen caso. No me puedo creer que no me esté oyendo, por lo tanto tiene que ser sorda. Cuando la situación es esta, lo que añadimos después es, bueno vale, pues si tú a mí no me haces caso, no te preocupes que yo a ti tampoco te haré caso. Tenemos una situación donde hemos unido la conducta del niño con la conducta del adulto. Como el comportamiento del niño es ese, a mí no me gusta, no me agrada, pues ahora yo le voy a responder con el mismo comportamiento. Así aprenderá. Cuando no entendemos la situación, cuando no entendemos que a lo mejor en ese momento el niño no quiere hablar con nosotros, no nos quiere escuchar, no quiere contestar a nuestras preguntas. Puede que sea una situación cotidiana, del día a día, que has hecho yo en el colegio, no nos quiere contar. O has llevado la mochila de gimnasia, no nos quiere decir. Bueno, pues sería interesante que fuéramos conscientes cómo nos molesta que no nos hagan caso, que no nos escuchen, que no quieran responder a nuestras preguntas. Que fuéramos conscientes de todo lo que se va moviendo por dentro para que desde esa conciencia podamos decidir qué tipo de respuesta le queremos dar. Desde luego la respuesta de si tú no me haces caso a mí como consecuencia negativa, yo tampoco te haré caso a ti, eso no es ni educativo ni es favorable para que aprenda lo que le queremos enseñar. ¿Qué le ayudaría? Una respuesta mucho más asertiva que puede ser, veo que en este momento no tienes ganas de hablar conmigo, voy a esperar a que me lo cuentes en otro momento. Si llega ese momento y quizás no es un buen momento para nosotros, ya decidiremos si le escuchamos en ese momento o esperamos a otro momento que nos venga mejor. Así que sería interesante que viéramos esa relación de si tú no haces esto, si tú no me escuchas, yo tampoco te voy a escuchar a ti. Esta relación deberíamos de romper con ella si no queremos educar generando miedo en las relaciones que tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas.